Con alma, vida y corazón, le llevaremos la crónica de este partido. Habilita a Jackie O'Valle que va a encarar la marca. Hay dos rivales que le tratan de cerrar el espacio. El desvío también alcanzó a meter en problemas a Aguirre. Otro rostro en el sentido de que no en todas y siempre van en largo y hacia adelante. O sea, veo que de pronto juegan un poco más el ancho del terreno de juego. Cuidado con este disparo. El balón que pega en el poste y por poco. Por poco se va con esta anotación Gaby Juárez a celebrar un megagolazo que nos habría regalado el equipo de Fumas. Primero platícame la jugada y luego vamos con lo demás, Ileana. No, qué bien, porque normalmente tratan de llegar a portería con el balón hasta línea de fondo. Y este es uno de los recursos y me parece que Gaby toma la mejor decisión y va a hacer un golazo. Ahora, la marca de Sam López, muy buena perra de una jugadora joven que está en desarrollo en esta liga femenil y que brilló como nadie en el mundial. Ah, Ovalle deja dos en el camino, busca la tercera, saca el centro, pide en mano, la arquera toma el balón, Karen Hernández dice no hay nada. Voltea a ver a su asistente y no hay nada que marcar, pero me quedo con esta faena que hace Jackie Ovalle. Una, dos, fue sobre la tercera aquí, olé. Saca este trazo y luego vamos a ver si la pelota pega o no pega en mano, pero por lo pronto esta manera de dejar Marifera a dos rivales en el camino es impecable. La llegada de jugadoras extranjeras, en este caso ahora de entrenadoras que te dejó. Vamos a ver, el disparo y otra vez ya encontraron, ya encontraron que de larga distancia puede haber sorpresas. Y aquí aprovecho para comentarte o preguntarte algo, Ileana, por una cuestión física, pelota de media distancia al ángulo tiene 99% de probabilidades de ser gol por la estatura de las arqueras. El trazo largo, recuperación en el rebote de Nancy Antonio. Aquí está Nancy, alarga bien el esférico, lo deja para Jackie Ovalle, aquí hay posibilidad, viene el centro de Jackie, el corte y el remate ahí accidentado. Y Mía Fischel le deja este regalito a Miriam Aguirre. Y va a venir el balón hasta lo más profundo que se pueda, es Belén Cruz, manda esta pelota. ¡Greta la prendió! ¡La tiene gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa la jugada! ¡La puso con Visturi Belén Cruz! ¡Y Greta no pudo en la primera, pero sí pudo en la segunda! ¡Y pone el gol de la ventaja para Tigres! ¡Que ya está ganando uno por cero! ¡Gol! 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 daban la jugada, viene Ovalle, Ovalle la tiene, la maga, fuera de lugar, esto ya no cuenta porque levanta el brazo Karen Hernández, la bandera Alma Martínez, y sí, la jugada no terminó en gol por cuestión de un par de pasos, vamos a ver, aquí está el trazo y sí, evidentemente, el trazo que hace Belén Cruz ya tenía adelante a Ovalle, las amazonas aquí viene Ovalle, hay dos jugadoras en la marca, ya las dejó en el camino, viene Ovalle Fischel, el balón desviado y se va a tiro de esquina, que cerca de que este balón rebotado en la saga terminara en propia puerta Marifer, que locura lo de Ovalle, le están haciendo la doble marca, la doble cobertura y con un movimiento hacia afuera, lanza el pase, luego es Mia Fischel, la que tiene complicaciones para el remate, y además se le cruza una jugadora de las universitarias en el camino, pero lo de Ovalle es que de verdad es superlativo como hace suya la banda de la izquierda, pero creo que ha sido un duelo parejo, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, yo lo veo bastante trabado, cuidado, pierde la pelota, la tiene Uche, viene Mia, viene Mia, Uche, la va a hacer ella sola, saca el tiro, ¡fuera! Uche, pensé que firmaba la jugada grande, si no era el disparo, era el pase para Mia o el pase para Yaquio Ovalle, que las dos la voltean a ver y le dicen, aquí estamos, vea usted la repetición, aquí viene Uche, tenía a Mia entrando de frente y más solitaria todavía a Yaquio Ovalle, sin embargo quedó como historia. Se llenó de balón Uche en esa última jugada, sabiendo de sus cualidades, recorta hacia adentro y dice, esta la saco yo, pero tenía a Big Fish como una gran opción para cederle el balón. 45 minutos en el estadio universitario, Tigres le está ganando 1 por 0 a Pumas, en un momento volvemos, no se vaya. Bueno, rueda la pelota, segundos 45, salen Ayel y Rangel, entra Zul y Mercado y estamos listos. Y ojo porque aquí viene Pumas, llegada con este trazo, sale Ceci, tira el manotazo, la pelota se fue larga, que dice el asistente, despeje de puerta, pero que balón Marifer metió con profundidad sobre el segundo post del equipo de los Pumas. Pumas que intenta tejer esta jugada por el costado de la izquierda, viene un tiro centro buscando a la número 21, Nati Valadez y Ceci que con una mano intentaba retener el esférico, que la gente siente quizá más identificación con ella. Tal vez porque fue la de la, desde el principio está y fue la primer capitana de Pumas. La tiene Nancy Antonio, el disparo, la arquera, y ahí fuera de lugar, ahí fuera de lugar, así que lo de Nancy Antonio, bórrelo del cassette porque ya no contó, pero Nancy Antonio estuvo a punto, aunque mire a Maguirre le hizo una gran atajada, ahí donde va el pase, pues sí, clarísimo, el fuera de lugar, muy bien, Carla Flores, hasta ahora Eliana el trabajo perfecto de la Zulimercado, bien con esa pelota que ya la tiene, qué manera de cubrir, de conducir y de salir tocando y habilita aquí a Uchena Canu que cambia el ritmo, le mete velocidad, sigue Uche, se mete al área, saca el centro, la pelota se pasa, Ovalle, no hizo una buena recepción, se le alargó de más ese esférico, porque si lo controla bien a la primera, Marifer, quién sabe de qué estaríamos hablando. Justo mencionabas, no ha sido el partido más brillante de Uche, ahí intentaba con el centro Mia Fischel que ya no llegaba, después Lisbeth que sí, pero se le alarga el balón. Que mete este trazo, el despeje, lo retoma desde afuera del área, Zulimercado, viene Mia Fischel para Uche, Uche se prepara, no le dan espacio, saca el tiro ahí, cortito, chiquito, fácil. Aquí está saliendo el equipo de Pumas con Gaby Juárez, que manda esta pelota, la lanza a profundidad, le gana la carrera Bianca, y en el fondo Ceci Santiago, apareció muy bien Ceci Santiago, y le robó la posibilidad a la recién ingresada número 20, Chabarín que estuvo ahí, parecía que la tenía, pensé que la lograba. De acuerdo los equipos, porque por ahí Tigres decía que ya no era necesario una pausa de hidratación, Pumas decía, sí, sí es necesario, bueno al final. Fer punteaba el balón para la llegada de Ovalle, no alcanzó el rebote, gol, gol, gol de Tigres, Gol de Chenecanu, 2 a 0. ¡Vamos! Marifer, ¿qué te pareció? ¡Uy, qué mala manera de cerrar un partido muy bueno para las universitarias! Creo que también la saga compromete a su arquera y luego Miriam Aguirre que le regala el balón en la salida. Y lo tienen que tirar atrás y luego aparece Zuli. Te dejo para redondear porque si no se nos acaba el partido. Sí, que yo creo que ahí... ¡Ojo! ¡El tiro! ¡La arquera! ¡El tiro fuera! ¡A la maga no le salió el truco! ¡Tenía para firmar el tercero! ¡Pero apareció primero Miriam Aguirre! ¡Y su segundo contacto fue lejos del arco! ¡De zurda el bombazo! ¡Y luego otro zurdazo pero con el zaguán abierto! ¡Increíblemente la tiró afuera! ¡Pero muy bien Miriam, ¿no? ¡Muy bien! Y creo que en la jugada anterior te decía rápido, me parece que... Ovalle haciendo la observación del cobro a pierna zurda para buscar remate. Fere Elizondo forcejea. ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ahora sí! ¡Salió la magia! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol olímpico de Jackie Ovalle! ¡Gol sé! ¡Gracias! Híjole, sin palabras Toño, qué barbaridad, qué golazo, ¿no? Lo buscó, lo buscó y de qué forma conecta con ese balón. Gol olímpico para Jackie Ovalle, pues muy bien y así se acabó. Golazo y se termina Marifer. Gracias por existir Maga, gracias por existir Liga Femenil, por regalarnos estas emociones. Se merecía algo así por el partidazo que nos dio Jackie Ovalle y se une a la lista de jugadoras que nos han regalado goles olímpicos en esta Liga Femenil. Fantástico, espectacular, emocionante. Los adjetivos que usted le quiera poner. Al final el partido cumple con la expectativa. 3 a 0. No esperábamos con el 1 a 0 que llegáramos a esta diferencia. Pero esa capacidad y ese potencial tiene esta plantilla de Tigres.